¡Suscríbete al canal! Así que hacía falta que usásemos tirador principal 1 y tirador principal 2, pero ahorrábamos el punto de clase de tirador principal 3. El caso es que ayer estaba, pues, haciéndome este truco en la cuenta, estaba haciendo una clase con este truquillo y de repente veo que al ir eliminando los elementos me quedo con tirador principal 1, exceso de medios y también me quedo con táctico. Es decir, me quedo con solo un comodín de los de tener 5 accesorios y en efecto tenía en el arma 5 accesorios, tirador principal 1, exceso de medios y táctico. Y claro, borré táctico y exceso de medios y me quedo con un arma con 5 accesorios y aún me sobran 3 puntos para crear una clase, o sea, una auténtica bestialidad. Entonces, pues, os digo que estuve como una y media, dos horas buscando cómo coño lo había hecho, cómo coño había conseguido hacer eso, hasta que vi con el resultado final. Después de tanto tiempo dije, coño, entonces solo puedo crear una cosa. Y en efecto, es el elemento diferenciador en este truco que hace que sea o el que ya subí o este que es aún más bestia, ya que solo necesitamos un comodín, el de tirador principal 1, para tener esos 5 accesorios en el arma. O sea, lo único malo es que una vez hecho el truco, pues, los dos últimos accesorios que tiene ese arma, pues, no se pueden editar ni se pueden borrar. O sea, se pueden borrar si eliminas el comodín de tirador principal 1, pero si no, no los puedes modificar ni siquiera. Y el truco es muy sencillo y bastante parecido al anterior. Lo que tenemos que hacer es, primero, obviamente, crear una clase, una variante en el armero del arma que queramos poner con 5 accesorios, ¿vale? Le ponemos 5 accesorios. Recordad que los dos últimos, en este caso, en el anterior tutorial era el último, pero en este caso son los dos últimos accesorios los que no vamos a poder variar en ningún momento. Así que yo recomiendo que estos dos accesorios, pues, sean los más útiles para el arma, los que, digamos, que siempre lleváis con ella. Y, por ejemplo, en la cañón 44, pues, yo llevo el cañón largo y cargador rápido porque le va genial a este arma. Y una vez tengamos la clase creada con los 5 accesorios, incluso un camuflaje le podemos poner, ¿vale? Vamos a poner un camuflaje por aquí. La guardamos y nos vamos a crear una clase, ¿vale? Y aquí el truco es muy parecido, muy similar al anterior que subí ayer. Básicamente lo que tenemos que hacer es venirnos a la sección de comodines y poner exceso de medios y también el comodín de táctico. Y una vez puestos, lo que vamos a hacer es sustituir el arma que haya puesto como principal por un arma con la cual tengamos prestigio hecho, ¿vale? Con un prestigio llega, ¿vale? Únicamente con eso llega. ¿Por qué? Porque una vez que nos lo pongamos, le damos a triángulo para personalizar. Y aquí en prestigio con arma lo que vamos a hacer es ponerle la insignia de clan. Este es el paso diferenciador con respecto al anterior truco que subí ayer. Y este es el paso que realmente consigue que el truco funcione. Ponerle la insignia de clan al arma. Ya recuerdo que para poder conseguir esto hace falta hacer prestigio por menos una vez con el arma. Bien, una vez que hagamos puesto este arma con la insignia de clan, lo que vamos a hacer es darle a X encima de ella para sobreescribirla, cambiarla por otra. Y lo que vamos a hacer es ponerle la KN44, en este caso, con la variante de los 5 accesorios. Le damos a X y nos va a pedir aquí que eliminemos 2 objetos para equipar H, que es la variante del arma. En el truco anterior, lo que aquí nos pediría serían 3 objetos. Es decir, tendremos que eliminar 2 objetos y a mayores el táctico, ¿vale? Pero en este caso veis que pone solo 2 objetos. Entonces eliminamos 2 objetos y el resultado es el arma con 5 accesorios. Y, como podéis ver abajo, solo hay tirador principal 1 de comodín de accesorios. El otro es exceso de medios y el otro es táctico, que podemos perfectamente eliminarlos para conseguir tener una clase con un arma de 5 accesorios con tan solo tirador principal 1. Y una vez hecho esto, pues podemos utilizar esos 3 puntos extra para ponernos las ventajas que queramos. Este truco, realmente no os recomiendo que lo uséis online de manera abusiva. ¿Por qué? No es que os puedan banear, pero realmente cuanta más gente se dé cuenta de este tipo de trucos, cuanta más gente resuba este truco, porque yo sé que soy el primero en hacer esto, básicamente porque he buscado y rebuscado y no he encontrado a alguien que haya conseguido hacer esto. Pero el caso es que una vez que lo haya subido, mucha gente lo va a resubir y cada vez más gente lo va a usar. Y, obviamente, antes lo van a parchear, que esa es mi principal motivación. Que este truquillo lo parcheen, porque este ya es demasiado abuso. El anterior que subí ayer, no tanto, pero es que este ya es muy abuso, porque digamos que tenemos dos puntos de clase libres extra para poder poner, además de tener un arma con 5 accesorios, ¿no? En este caso. ¿Y para qué lo recomiendo? ¿Para qué sí lo recomiendo? Para la gente que se esté sacando los camuflajes de las armas y que necesite sacarse el camuflaje que requiere que hagamos bajas con un arma con 5 accesorios y una mira. En este caso, pues como podéis ver, le pongo una mira al arma. Si fuera normal, nuestra clase sería normal, tendríamos dos comodines aquí abajo que nos costarían dos puntos más de clase y como podéis ver ya queríamos al límite de 10. Es decir, que solo podríamos tener una clase con un arma con 5 accesorios y una mira y ya está. No podríamos ponerle nada más. Pero en este caso, con este truco, gracias a este truco podemos ponerle dos cosas más, ya sea dos letales o una táctica y una letal o lo que sea, ¿vale? Podéis ponerle lo que queráis. Así que nada, ya veis que es bastante heavy el truco y ya veis que la única diferencia y por la que estuve como pensando durante tantísimo tiempo es simplemente que tenga la insignia de clan puesta el arma que vais a sobreescribir, ¿no? Por la variante de 5 accesorios. Y ya digo que es muy heavy este truco, es mucho más heavy que el anterior y espero que lo parcheen cuanto antes porque si no el online va a estar un poquito descompensado. Este tipo de cosas que pueden salir por error sin querer, pues no son baneables y tranquilos que no los van a banear. De hecho, hay muchísima gente que hizo el glitch este de prestigio máximo nivel 1000 y no están baneados. Así que no os preocupéis nada por este tipo de cosas, pero sí utilizarlo cuanto antes porque espero que parcheen esto cuanto antes. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos próximamente aquí en GTE con más vídeos, no solo trucos, que sé que estos días he estado subiendo demasiado truco. Nada más, nos vemos aquí en GTE. ¡Chao! ¡Gracias!